Hace poco recibí una pregunta inesperada y muy interesante. ¿En dónde prohíbe la Biblia el uso de sustancias como la marihuana u otras que tienen como efecto que la gente se sienta bien, se sienta a gusto, experimente algún tipo de placer? ¿O es que tenemos que decretar en nombre de la Biblia que el placer es algo malo? Esa es la pregunta. Y a partir de esa pregunta surgen cosas tan interesantes. Quiero compartir con ustedes algo de eso. Lo primero que hay que notar es que la Biblia no va a responder todas nuestras preguntas directamente y si yo le pregunto, por ejemplo, a la Biblia en dónde se dice que el contrabando está mal o, por ejemplo, dónde dice la Biblia que la pornografía es algo pecaminoso o equivocado o también en dónde prohíbe la Biblia la eutanasia. Si empezamos a hacer una cacería de versículos, es evidente que no podremos encontrar una respuesta a esta clase de inquietudes. Pero eso no significa que la Biblia no pueda orientarnos también en esa clase de temas. Y eso es lo que para mí hace más interesante la pregunta. Por ejemplo, la Biblia no me va a hablar de todo tipo de estafas y robos. La Biblia no me va a hablar de criptomonedas. Si una persona monta un esquema de pirámide con criptomonedas y se hace con una gran fortuna, despojando a mucha gente, con un esquema muy inteligente, pues la Biblia no habla de ese tipo de esquemas de estafa. Pero la Biblia sí tiene mucho que enseñarnos sobre lo que significa ser honrados, lo que significa ser íntegros, lo que significa buscar el bien del prójimo y no simplemente explotarlo. Lo mismo puede suceder con temas como la eutanasia. Yo no voy a encontrar un versículo que me diga que la eutanasia está mal. Pero sí voy a encontrar en toda la Biblia un mensaje muy grande sobre la dignidad de toda vida humana y de toda la vida humana. Voy a encontrar, por ejemplo, que para nuestro Señor Jesucristo la vida, incluyendo la vida de los más débiles, de los más despreciados, de los que parecen menos útiles a ojos del mundo, es una vida que también es valiosa, una vida que es preciosa ante Dios. Y aunque no aparezca la palabra eutanasia, y aunque no aparezca propiamente la práctica de la eutanasia, lo que sí va a aparecer es que desde esa conciencia de la dignidad de la vida humana, es inconcebible que alguien que tome en serio la Biblia pretenda apoyar la eutanasia. Muchas veces, para llegar a la conclusión de cómo un acto moral, como un acto humano, perdón, es un acto moral o es un acto inmoral, muchas veces para eso vamos a necesitar un discernimiento, por ejemplo, contrastando distintos pasajes bíblicos. Pero en esa tarea no estamos solos. En esa tarea nos ayuda todo un camino de interpretación. Y ese camino de interpretación es el que nos da la Sagrada Escritura y es el que nos da la tradición de la Iglesia. Con esa conciencia de qué es lo que podemos esperar de la Biblia, pues podemos afirmar que la Biblia ante todo nos da los principios necesarios para el buen obrar, los principios necesarios para entender cuál es el sentido de la vida humana y qué es una vida vivida según Dios. Por ejemplo, pensemos en lo que tiene que ver con el placer y la conexión con la realidad. eso tiene mucha relación con los estupefacientes y con las sustancias alucinógenas. Porque efectivamente las sustancias alucinógenas lo que van a hacer es darnos o dar a quienes lo consumen placer, pero al mismo tiempo desconectándolos de la realidad. Y en ese punto sí que encontramos enseñanzas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia sobre la idolatría del placer? ¿A dónde conduce la idolatría del placer? Encontramos en la Sagrada Escritura el ejemplo de una persona con tanta sabiduría que prácticamente podemos decir es un ejemplo para todas las edades. Estoy hablando del Rey Salomón, un hombre de una sabiduría impresionante, pero un hombre que llevado un poco por su propia vanidad y llevado por el placer, en este caso el placer de la mujer, pues terminó introduciendo y prácticamente implantando idolatría en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa, la ciudad elegida por Dios. ¿No tiene algo que decirnos eso? Por lo pronto eso nos enseña que la idolatría del placer El poner el placer como prioridad de nuestra vida pues trae gravísimas consecuencias. Esta historia la encontramos cuando leemos del Rey Salomón, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes. Si nos vamos al Nuevo Testamento encontramos en el capítulo primero de la Carta a los Romanos la descripción que hace el apóstol San Pablo de la vida de muchos paganos y es una vida marcada pues por toda clase de placeres. Es verdad que los placeres de los que ahí se habla son sobre todo placeres sexuales pero uno se da cuenta que cuando una persona está obsesionada está atrapada por el placer su capacidad de discernimiento la necesaria libertad para optar por el bien se pierde. Entonces eso nos hace entender que poner al placer en ese papel tan alto darle ese lugar tan alto en una vida humana es una pésima idea y es además una ofensa a la dignidad humana y al plan mismo de Dios. ¿Qué más nos dice Cristo por ejemplo en los evangelios? ¿Cómo nos dijo Cristo que era la vida de seguimiento en la fe? ¿Cómo nos dijo Cristo que era? ¿Era una vida de complacencia? ¿Era una vida de fantasía? ¿Era una vida de placer? ¿Qué nos dijo Cristo? ¿Que persiguiéramos los placeres o que huyéramos de los dolores de este mundo? Pues no. Las palabras de Cristo fueron estas ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él estrecho es el camino que lleva a la salvación y muy pocos van por él. Habló de un camino estrecho en otra ocasión dijo el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío. El que habla de esa manera toleraría que nosotros tomáramos una actitud de idolatría del placer o de huida de la realidad. Palabras parecidas y en el mismo sentido nos ofrece el apóstol San Pablo cuando habla vigorosamente en contra en contra de la embriaguez. Bueno, de hecho, en muchos puntos de la Biblia se habla en contra de la ebriedad, en contra de la embriaguez, del daño tan espantoso que produce dejarse llevar por el placer del licor. Y entonces uno dice si la Biblia tales cosas nos enseña con respecto al licor que es un placer que puede en la embriaguez alejar a la gente de la realidad ¿podría una persona que toma en serio la Sagrada Escritura que ha escuchado lo que dijimos de Cristo ¿podría esa persona consumir sustancias alucinógenas y quedarse tan tranquilo y pensar que está obrando bien? Hay un último dato que quiero mencionar cuando Cristo estaba en la cruz le ofrecieron a beber dos cosas distintas una de ellas fue una mezcla de un líquido que contenía mirra y resulta que según los estudiosos y esto se puede ver en cualquier Biblia católica que tenga buenas notas según los estudiosos este líquido que le ofrecieron a Cristo y que lo probó dice pero no quiso beberlo era una sustancia narcótica y Cristo no quiso beber la bebida narcótica Cristo no quiso huir del dolor de su pasión que era por supuesto espantoso dolor físico emocional psicológico espiritual Cristo no huyó de ese dolor y nos marcó un camino muy importante y los mártires como San Esteban no huyeron de ese dolor no se anestesiaron vivieron la realidad la realidad de lo que significa ser discípulo la realidad de lo que significa padecer la realidad de lo que significa ser fiel donde están las indicaciones de una huida a la fantasía eso no está ahí eso no existe ahí Cristo no tomó la bebida narcótica pero en cambio si probó el vinagre el espantoso vinagre que le dieron cuando había pedido cuando había suplicado tengo sed le dieron esa bebida y esa si la tomó ese es un camino ese es Dios también hablándonos no se necesita que un versículo diga jamás fuméis marihuana no os inyectéis heroína no no tiene que aparecer ese versículo está clara la enseñanza y yo solo puedo terminar diciendo lo que nos dijo el mismo Cristo el que tenga oídos para oír que oiga no 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 Gracias.